Buenos días, doctor. Nuestro grupo está conformado, pues, el grupo número 6, quien está conformado por Laura Betancourt, Catalina Montilla Garzón, Francisco Erreño, Jonathan Ricardo, Salome Urrego, Irinio Laquipsis, Jorge José Fuentes y quienes habla, Santiago Castro. Nuestro trabajo es un reporte de caso con alteración en los niveles de la presión arterial y que no está aderente al tratamiento. Como puede verlo, en el trabajo yo soy el autor de correspondencia, soy estudiante de medicina octavo semestre de la Universidad de Alexander Wilkenberg. En este momento, pues, nuestras palabras claves fueron hipertensión arterial, mal controlada, porque en mi caso, relata sobre los de hipertensión mal controlada, corazón, medicamentos y diabetes médicos. Nuestras palabras claves, pues, se utilizaron las más manejables en el trabajo, como lo dirán la hipertensión arterial, la presión arterial, American Heart Association, la presión arterial sistólica, la presión arterial destólica, hipertensión cardiovascular, hipertensión cardiovascular, accidente cerebrovascular, hipertensión cardio, hipertensión renal crónica y hipertensión periférica. Como para resumirles nuestro trabajo, se relata un caso sobre un paciente con un diagnóstico previo en hipertensión arterial, que sin adherencia al tratamiento, se acompañó también el diagnóstico diabetes médicos tipo 2, con el agravante o un manejo correcto por el control de las patologías antes mencionadas. Listo. Principalmente debemos de tener un amplio conocimiento sobre la hipertensión y la diabetes mellitus, ya que tenemos que saber las comorbilidades secundarias a la hipertensión, las malas adherencias a los tratamientos, las complicaciones por mala adherencia y posibles daños a órganos blancos. La hipertensión arterial y la diabetes, pues, una de las enfermedades más comunes que hay en la humanidad y, pues, siendo las patologías con más factores de riesgo riesgo, importantes para otras enfermedades que puede presentar el ser humano, por lo que la estrategia para estas dos enfermedades, pues, van a ser la prevención primaria o de ocurrencia y la secundaria de progresión, ya que las enfermedades que se pueden evitar a temprana edad. Listo. Entonces, para la descripción del caso, tenemos un paciente masculino de 63 años de raza mestiza. Es católico que actualmente es viudo. Se encuentra pensionado y reside en Cartago Valle. Está afiliado a la nueva APS. El paciente niega alergias a algún tipo de medicamento. Tiene el esquema incompleto de vacunas para COVID con tres dosis, con antecedentes personales de hipertensión, diagnosticado hace cinco años, acompañado con mala adherencia de tratamiento porque no toma sus medicamentos de forma regular. Y diabetes tipo 2, diagnosticado hace seis años, con mala adherencia de tratamiento y asiste poco a sus controles. Bueno, en información del paciente, tenemos que es un paciente masculino de 63 años de edad que acudo a consulta externa para la revisión anual de la hipertensión y la diabetes. Totalmente asintomático. Se evidencia que en la exploración física era completamente normal, con una presión arterial de 170 a 90, frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 17 que se objetiva a un ligero aumento de la creatinina en 1.28 y la urea 68 miligramos. Respecto a las cifras del año anterior, que eran de 0,8 y 24 miligramos respectivamente, ecografía, una ecografía, radiografía de tórax y fondo de ojo normales, al cabo de un mes se repite pues la analítica y se aprecia de nuevo un discreto aumento de la creatinina, esta vez en 1.34. Se pide el aclaramiento de la creatinina 38,4 y la microlbuminuria que sale negativa. Bueno, en los hallazgos clínicos que encontramos en este paciente, entonces a su exploración física fue completamente normal. Cuando se le tomaron los signos clínicos encontraron una presión arterial de 170 a 90, una frecuencia cardíaca de 95 y una frecuencia respiratoria de 17. A las evaluaciones diagnósticas se le pidieron creatinina, glicemia parcial de orina, perfil lipídico, bum, microalbuminuria, radiografía de tórax para evaluar la integridad de los campos pulmonares y sus estructuras cardíacos. También se le pidió un EKG o un electrocardiograma y un ecocardiograma. En los diagnósticos diferenciales que se tuvieron en cuenta era la falla renal y un síndrome metabólico. Al paciente hay dos momentos en que se le hacen estos exámenes, que es en 2022 y 2023, con unas cifras que cambian como creatinina en 2022 de 0.8 miligramos sobre decilitro, mientras que en 2023 era de 1.28. La microalbuminuria salió negativa en ambos años, la uria tuvo un aumento significativo, el primer año fue de 24 miligramos y el segundo año de 68. Y ecografía, radiografía y fondo de ojos se encontraron perfectamente normales en ambos años. En la descripción, pues, respecto a sus cifras del año anterior y este año, pues, hubo un ligero aumento de creatinina y la uria. Bueno, ahora vamos a hablar del calendario como del paciente, donde se van a ver reflejado la evolución del paciente desde el primer día que estuvo en consulta hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que el 6 de enero del 2023. Entonces, tenemos el cuadro clínico que inició por un mal manejo de la tensión arterial, haciendo que su tensión arterial no estuviera en metas, al saber que la hipertensión estaba maltratada y mal adherida. Por tal motivo, se le cambió el medicamento y se le solicitó revaloración al mes. También se le tomaron glucometrías, el cual estaba fuera de rangos, lo que se le solicitó glucometrías cuatro veces por día y volver con los valores de glucometrías al mes para revalorar la situación y se le solicitaron paraclínicos, los cuales iban a ser traídos en la próxima consulta. Después, tenemos que el 6 de febrero del 2023, se le volvió a hacer una revisión al paciente, trae los paraclínicos, el cual reportó un aumento de la creatinina, como ya habíamos dicho, en 1.28 y la uria en 68 miligramos. Y respecto a las cifras del año anterior, que eran de 0.8 miligramos por decilitro y 24 miligramos. Por lo tanto, se le preguntó por los medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Él nos aporta glucometrías, las cuales estaban en metas, al igual que la hipertensión. Al ser cambiado ya el medicamento por el metroplor de 200 miligramos al día, hidroclorotiazida 25 miligramos al día, en alapril 24 miligramos al día, metformina 800 miligramos al día y para tomar en las noches. Y el paciente presenta una mejoría parcial. Ya el 6 de mayo del 2023, el paciente se encuentra actualmente estable con una hipertensión arterial controlada en metas, al igual que la diabetes mellitus 2, y se le anexan reporte cada cuatro meses y control de glucometrías. Bueno, en la intervención terapéutica, después de que se realizó el diagnóstico de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, al paciente se le enviaron unos diodéticos osteocídicos, como la hidroclorotiazida 25 miligramos al día, bloqueadores beta, como metroploro del 200 miligramos al día, y ECA, en alapril de 20 miligramos al día, biguanida, metformina 800 miligramos al día, y pues se la toma en la noche. Ya con respecto al seguimiento y resultado, como ya lo estaba diciendo, luego el que paciente recibió el diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes mellitus con los valores que no estaban en metas, se le replanteó de nuevo otros fármacos, como lo fueron el diodéticos diacídico, que era la hidroclorotiazida 25 miligramos al día, los bloqueadores beta, el metroporol 200 miligramos al día, el ECA, en alapril 20 miligramos al día, y la biguanida, metformina 800 miligramos al día, que se la toma en la noche, que fueron los que mencioné anteriormente. Ya con respecto a la perspectiva del paciente, pues él dijo que al saber que tengo estas enfermedades y que estaban siendo farmacológicamente mal formuladas, una persona como yo, de edad, no sabe cuándo se siente bien o mal. Cuando empezaba a sentirme mal, pensé que eran los medicamentos, pero no era así, era mi cuerpo que luchaba con unos medicamentos que no funcionaban, sin embargo, al volver al control y que el doctor se diera cuenta que estaba siendo mal formulado, su respuesta fue formularme otros medicamentos para conseguir controlar mi hipertensión arterial y mi diabetes, haciendo que se me mejore parcialmente. Gracias. 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 Gracias.